...de 60, 90, 100 dólares... Amigo, volvemos aquí desde el Consejo Regional, vamos a conversar con el señor Juvenal Quispe, presidente de la Administración de Organizaciones Sociales para el Desarrollo de La Joya, ASFOLMU, quien en el día de hoy, por ejemplo, se llama en oposición a lo que es la subasta de terrenos por parte del gobierno regional en este distrito. ...75 a organizaciones sociales del distrito de La Joya. Lo que hoy día hemos venido, solamente un grupo de personas, porque por las instalaciones, por el tema de la salud, que estamos todavía, no podemos exponer a nuestros hermanos, pero nosotros, señores periodistas, le invitamos, nosotros vamos a convocar una reunión general de todos los dirigentes en el distrito de La Joya, ojalá nos puedan acompañar también en las reuniones que convocamos. ¿Para cuándo estaría esta reunión? Nosotros vamos a tener la reunión de la Junta Erectiva en el transcurso de estos días, va a ser corto, se me ocurre el día viernes o sábado, de ahí vamos a convocar una reunión general del distrito de La Joya, de todos los dirigentes, para tomar las acciones, no solamente del tema de los terrenos. También hay un proyecto de agua y desagüe, de valor de 85 millones, que se viene ejecutando por parte del gobierno regional hace más de 10 años, y hasta hoy día no entrega ese proyecto. Entonces, hay preocupaciones en el distrito de La Joya con respecto al gobierno regional. Entonces, señores periodistas, los invito al distrito de La Joya para que ustedes puedan visitarnos, ya tienen mi contacto y podamos coordinar la visita, porque lo importante es visitar el lugar, porque allá realmente hay necesidades en el distrito de La Joya. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la pregunta acerca de esta problemática que se vive en el distrito de La Joya para las personas que no estén enterados sobre toda esta situación? ¿Me puede retirar, por favor? Cuéntanos usted la situación que vive en La Joya. ¿Qué problemas están denunciando? Mira, hoy día lo que hemos venido a hacer la conferencia de Pensa es contra la actitud de la gobernadora, Kimberly Gutiérrez, porque ha puesto en subasta un terreno del gobierno regional, por lo cual le hemos manifestado claramente que nosotros no estamos de acuerdo con esa actitud. ¿Cuánto es lo que se contiene de subastar? Ha sacado la resolución para subastar 55 hectáreas de terreno por un valor de 4 millones y medio de soles. ¿Cuál es la situación? ¿Qué posición tienen los pobladores de La Joya? La población organizada, de todos los dirigentes del distrito de La Joya, nosotros estamos en contra que los terrenos del gobierno regional que pertenecen en la jurisdicción de La Joya se subasten dirigidos, presumimos que está dirigido a poderes económicos como son las inmobiliarias o unas grandes empresas. Que nada nos va a beneficiar al distrito de La Joya, al contrario, si van a comprar las inmobiliarias lo van a lotizar y nos van a vender con precios muy altos y no nos vamos a beneficiar. Lo que queremos es que estos terrenos que están del gobierno regional en la jurisdicción de la joya, que sean de proyectos de desarrollo económico que beneficie al distrito de La Joya, como puede ser parque industrial, puede ser packing, que somos eminentemente agrícola, ¿no? Entonces nosotros queremos que estos terrenos que sean reservados. Y por último, pido a través de ustedes, señores de la prensa, que la gobernadora suspenda y paralice todo lo que tiene que ver subasta de terrenos en el distrito de La Joya hasta que asuma el próximo gobernador. ¿Cómo se llega a enterar usted o los pobladores de estas, de esas? Tenemos una resolución, una resolución que ha sacado en mes de agosto poniendo en subastas de 55 hectáreas de terreno en valor de 4 millones y medio. De lo cual, lo manifiesto y ratito que nosotros estamos en contra y rechazamos esa actitud. Muchísimas gracias. ¿En dónde están ubicados estas compañías? En el distrito de La Joya y en el sector Lacan. En el sector Lacan. Y más o menos, ustedes también están refiriendo de que si no hacen caso a este pedido, ustedes iban a hacer la denuncia correspondiente ante la, bueno, en contra de la gobernadora regional. Efectivamente, ya tenemos documentos que hemos presentado y ya vamos a preparar otro documento y seguramente vamos a también coordinar una audiencia con la gobernadora para que nos pueda escuchar. Si así no nos escuche y no nos hace caso nuestro planteamiento, nuestro reclamo, lo único que nos queda es las calles y el distrito de La Joya siempre ha sido identificado que nosotros somos pueblos aguerridos, pueblo que siempre hemos salido a defender los intereses comunes. Muchísimas gracias. ¿En qué plazo esperan que dé esta respuesta a la gobernadora? Nosotros estamos totalmente abiertos y dispuestos para conversar. Los funcionarios del gobierno regional tienen el contacto de nosotros, esperemos que nos puedan convocar en los próximos días. ¿Cuáles han sido? ¿Estos terrenos sean derivados para el sector agrícola? ¿Esto cómo le beneficiaría a ustedes, no también? Claro, obviamente, obviamente, quizás agrícola, quizás no, porque carecemos de agua, pero sí se pueden desarrollar proyectos como packing, como parque industrial, entre otros, que pueda beneficiar del sector agrícola. ¿Cuáles son derivados a las inmobiliarias, a estas empresas, digamos que, bueno, vender lotes, este tipo de edificación? Exacto, eso es lo que no queremos, porque al final, ¿de dónde van a tomar el agua? ¿Cómo se van a beneficiar los servicios básicos? Eso es lo que no creo. ¿Y en qué hora de las reuniones que han tenido actualmente con el Consejo General? Palabras de Juvenal, quise el presidente de la Federación de Organizaciones Sociales para el Desarrollo de la Joya, que ha manifestado que esta conferencia que ha realizado el día de hoy es en contra de esta situación de las subastas que vendría realizando la gobernadora regional Quimera y Gutiérrez en el distrito de la Joya, ha indicado que se separe, se paralice esta subasta hasta que pueda asumir el próximo gobernador regional. Y quien sea el que tome la decisión con lo mejor para esos terrenos, indicó que se espera que sea un parque industrial y también lo que es packing, para el desarrollo del distrito de la Joya. Esta es la información que fue a la mañana, volvemos con más información.